El secretario de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, Lenín Calvapérez, dio el banderazo de salida en el municipio de Amajac de Guerrero a las brigadas sabatinas de difusión de la campaña Bájale Dos Rayitas, con la finalidad de reforzar las acciones de la estrategia que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir accidentes viales. El 14% que se ha venido reduciendo en el 2018 es un tema muy importante, por eso el programa está creciendo. Y hoy el municipio de Amajac es un municipio donde tenemos que poner la atención porque es paso, así lo dijo el presidente. Pero no por ello no debemos dejar de responsabilidades a todos los que manejamos, a todos los que tenemos la responsabilidad del volante. Las brigadas están conformadas por voluntarios que trabajarán en conjunto con los municipios de Amajac de Guerrero, Tlaxco, Tlaltelulco, Nativitas y Tetla de la Solidaridad para difundir información preventiva entre los conductores y disminuir la incidencia de percances viales. El presidente municipal de Amajac, Faustino Molina Castillo, resaltó la importancia de estas acciones. Debemos señalar que todos debemos participar en prevención de accidentes viales y disminuir las lecciones, discapacidades. Por su parte, el director de vialidad del municipio, Julio Óscar Arenas, reafirmó el compromiso de trabajar a favor de la ciudadanía. En este programa de Bájale dos rayitas, seremos directamente los responsables para darle el lugar que se requiere y como consecuencia reducir el índice de accidentes. Quiero enfatizar que los integrantes de este cuerpo de seguridad y que me honro en representar, estamos comprometidos con los ciudadanos de este municipio de Amajac de Guerrero para salvaguardar el orden público, así como orientar a los conductores en lo que concierne a sus obligaciones, respetando los señalamientos de tránsito. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.